Otra información, la defensa del docente acusado de abuso sexual en el colegio Marymount buscará que se le retire la medida de aseguramiento a pesar de que aún no ha sido detenido. ¿Qué ha pasado en este caso? Daniel Arevalo, cuéntenos. Así es Aníbal, pues hasta el momento las autoridades siguen investigando para arco en el paraero de este hombre que luego de la medida de aseguramiento no ha logrado ser detenido. Pues la defensa del mismo buscará revocar la medida que fue impuesta por un juez de la república. Sin embargo, esta audiencia fue aplazada para el próximo 27 de julio. A pesar de que no ha sido capturada la defensa del profesor acusado de abusos en el colegio Marymount, buscará que se revoque la medida de aseguramiento en su contra. Recordemos que el indiciado en este caso, el profesor Mauricio Zambrano, está privado de la libertad por cuenta de la imposición de medida de aseguramiento que un juez de primera instancia determinara. El señor hoy se encuentra prófugo, pero la medida de aseguramiento está pendiente de cumplirse. Zambrano había sido dejado en libertad el 10 de marzo por el juez 28 de Bogotá, Polidoro Bernal, quien en su momento negó el pedido de medida de aseguramiento en centro carcelario solicitado por la fiscalía tras desestimar los argumentos y evidencias del ente acusador. El señalado ex profesor fue dejado libre un día después de haber sido capturado en el barrio Roma de la localidad de Kennedy. Queremos que se respeten las garantías, derechos y deberes de todas las partes en el proceso. Confiamos plenamente en la administración de justicia, tenemos toda nuestra esperanza puesta en que los fiscales que se han delegado para este asunto son los mejores, al igual que los investigadores. Vamos a esperar hoy qué decisión toman los jueces de la República, por supuesto la respetaremos. Los delitos por los cuales fue presentado ante un juez fueron acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado.